Imagina un río de bendiciones que nunca se detiene. La energía divina nos envuelve todo el tiempo. Dios nos da todo lo que necesitamos cada día, con amor y generosidad. Nos llena de abundancia, sabiduría y paz. Y esta energía no es solo para nosotros, también es para compartir con los demás. Cuando nos conectamos con esta fuente infinita, ayudamos a que todos a nuestro alrededor estén bien. Dejamos que la abundancia divina fluya en nosotros y así podemos dar con un corazón abierto. Acuérdate, cada buena acción, cada palabra linda que le dices a alguien, es una chispa de esa energía divina que se hace más grande. Juntos podemos crear un mundo más lleno de amor y prosperidad. Siente esa energía, compártela y mira cómo cambia tu vida y la vida de los demás. Porque cuando damos con amor, Dios nos lo regresa multiplicado. Entonces, hoy abre tu corazón, deja que la energía divina fluya por ti y comparte tus bendiciones. El universo te está esperando.